Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy y en el video de hoy estamos en París, la ciudad de Lamarck. Este es todo mi francés. Si ustedes me siguen a través de mis redes sociales, sabrán que estoy de paseíto y yo nunca había venido a París, así que decidimos venir acá unos días y ya estando acá en París dijimos, ¿cómo no vamos a ir a Euro Disney? Nos pusimos en la tarea de buscar cuánto costaba, cómo llegaba hasta allá, cómo era la logística, el itinerario y miran todo eso me dije, Nancy, 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 Tumblr está repleto de fotos divinas de Euro Disney, así que, ajá, imitando fotos Tumblr, Euro Disney. Eso implicó que nuestro día en Euro Disney incluyera vestuario, cámaras, luces, esfuerzo, trabajo, pero creo que todo valió la pena. Creo que este video quedó muy bonito, creo que las fotos fueron lindas, creo que no fueron tan feo. Y de verdad, espero que disfruten muchísimo este video, así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es ir a comprar las orejas, que son el principal instrumento de trabajo de este video. Y estas son las de la foto. ¡Véanla! ¡Hola! Allá está el castillo. ¡Gracias! 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 ¡El globito! ¡Gracias! Vamos a tratar de buscar el ángulo desde el que está tomada la foto y creemos que es más o menos como desde por acá. ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Pero no! ¡Te muevas! El globo un poquito más metido para donde la cara. Un poquito más. Dame la manita. Espera el móvil, el móvil. ¡Ahé! 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 Yo creo que... ¡Ah! ¡Ahí! A ver... Un poquito más ala. El globo, la mano separada del cuerpo en un ángulo de 90. más, mucho más separada en un ángulo de 90 en un ángulo de 90 no, el brazo el brazo tiene que ir así más doblado y la orejilla así vale, yo creo que más o menos ya está identificado el carrusel ahora vamos a ir para allá llevamos un millón de horas tratando de encontrar este lugar véanlo, véanlo y ahí es donde vamos a comprar el algodón de azúcar haciendo la ruina centrado en el algodón de azúcar un poquito más arriba un poquito más abajo yo creo que ahí a ver, ahora nos faltaría el movimiento venga, otra vez, a ver cien mil, quinientos intentos después ahora estamos un poco encartados con esto porque es gigante y ninguno de los dos lo quiere la bombita se la regalamos a un niño que vimos y el niño fue muy feliz pero el algodón de azúcar no se lo podemos regalar a nadie entonces creo que nos va a tocar ¿te votamos? sí adiós bye espera ya igual es azúcar es malo para el cuerpo ya estamos volviendo otra vez a la parte del castillo y acá nos vamos a tomar la otra foto y esa foto es como sentada justo acá pero está todo ocupado entonces no sabemos cómo vamos a hacer se nos acaban de hacer al lado a tomar exactamente la misma foto es como así pero yo creo que desde aquí vale y para la siguiente foto lo que vamos a necesitar es esto las manitas de Mickey logística del video no encontramos la locación exacta porque la tienda donde tomaron esa foto era en Disney Studios y ya no se sabe entonces pensamos que esto está medianamente bonito las orejitas fuera yo puedo y las manitas la gente me pide eso normal miren lo bonito que era ahí pero entonces era muy arriba no no se alcanza a ver en la foto entonces nos vamos a pasar para ahí ah bueno y otra cosa es que encontramos esa foto como estando acá en el parque mirando fotos chéveres para imitar y vimos esta y mantenemos la camiseta de rayitas pues la más parecida era como parecida estos comillas la más parecida era como una blanquita y la única blanca que tenía era esta entonces por eso eso va a hacer que la foto quede un poquito diferente pero igual creo que el concepto de la foto es así yo creo que así y eso es todo para el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo de verdad de verdad espero que les haya encantado a mí me fascinó hacer este video por favor déjenle una manita arriba muy muy grande si les gustó creo que las fotos quedaron súper bonitas el lugar era súper bonito todo todo en este video fue bonito déjenos saber en los comentarios cuál fue su foto favorita y si aún no hacen parte de esta familia recuerden suscribirte acá abajito y activar la campanita para recibir notificaciones cuando hay videos nuevos por acá también recuerden que me pueden seguir a través de mis redes sociales por ahí ya tenemos un contacto más directo hablamos compartimos les muestro cositas les respondo sus comentarios y no siendo más para el video de hoy de verdad espero que lo hayan disfrutado mucho he dicho mil veces que espero que lo hayan disfrutado pero es que de verdad quiero que les guste les mando un beso gigante y nos vemos muy muy pronto bye chau 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 chau